y qué tal robaleros y robaleras bueno hace unas semanas he publicado unos nuevos venidos que tiene esa bahía que acaba de llegar al mercado estarán disponibles este verano del 2021 son los andy v2 versión 2 que cambian un poquito los witness andy v2 witness pero que pensamos que tan solo había sacado los witness pues no porque también tienen los sand y números en versión anzuelo fijo un poquito más blandos etcétera 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 esto lo vamos a ver en el vídeo bueno vamos a ver el vídeo de los saballeros andy v2 pero esta vez no son witness vamos con el vídeo pues aquí estamos le vamos a dar al play play saballeros andy v2 bueno contamos tanto con los whittles como con estos los andy normales los mismos colores una gama de colores de 6 este sigo diciendo ya lo dije en el anterior vídeo que me flipa también un poquito el movimiento muy muy brevemente brevemente bueno es un poquito diferente el movimiento ya veis que los colores son espectaculares varias medidas cambian las cambian las medidas y los pesos de los señuelos de los sand y lantes teníamos las cabezas de 29 16 y 42 gramos ahora ya no son son de 22 36 y no me acuerdo el otro y bueno nada a ver lo vamos a ver ahora aquí un poquito más fijaos la cabeza es un poquito diferente a mí me gusta más la de ahora porque yo creo que va a aguantar un poquito más de wobbling el movimiento y tal la colita no se aprecia mucho yo lo he tenido en la mano y no se aprecia mucho en un cámara pero la cual es un poquito más estrecha y un poquito más larga muy muy poquita cosa pero este es el antiguo el sand y el antiguo y este es el de ahora el original de ahora bueno es un poquito más blando se nota perfectamente si los tienes los dos en la mano lo notas perfectamente que el de ahora es más blando y lo que estáis viendo es una novedad que bueno no sé si la conocéis pero eso es para la trim para darle sonido al vinilo cuando está bajo el agua tiene una es una cápsula de cristal que el vinilo ya viene con su agujerito se se le mete ahí el cristal y yo con esas bolitas y al mover la colita hace ruido en ciertas circunstancias funciona muy bien en otras no esto según vayas a carlos le puedes ponerla el ratling o no las cabezas si seguimos aquí seguimos aquí con los palillos lo vais a ver ahora bueno supongo que la mayoría ya sabe cómo cómo hacer para montar un vinilo si no lo sabes suscríbete a este canal le das un me das con la este vídeo porque haremos un vídeo pronto de cómo montar de cómo montar las cabezas de los vinilos y qué cabezas le irían bien para cada para cada cual bueno aquí lo que estáis viendo ahora si no visteis el vídeo anterior vamos a dejar de usar se va a dejar de usar súper blue que han ocular todo tite y cualquier tipo de pegamento y lo vamos a cambiar por un palillo como lo estáis oyendo por un palillo ya viene con esta forma tiene un agujero y el vinilo se le mete un palillo que ya va a traer los palillos ya habían en con la cajita de vinilos en el pack de vinilos pues habían en dos palillos nada simplemente lo metemos lo vamos a cortar por un lado y por el otro y esto queda firme yo me atrevo a decir que más que como el súper club y tal porque al final con el súper club hicieron que te la toro títico esto muchas veces se acaba se acaba despegando y tal y a mí pues tiene que ser un cierto un poquito bueno y tal bueno pues eso el ángulo de la cola por cierto es muy parecido fijaos en el movimiento que tiene es espectacular simplemente increíble el movimiento de este vinilo yo siempre lo dije incluso desde antes de estar con la marca que me parece de lo mejorcito que hay en vinilos para mí el vamos el fetiche de la pesca con vinilos el saballeros del sand y ahora más aún porque están mejorados vamos a pausar aquí un momento el vídeo bueno ya veis seis colores dos verdecillos uno blanco uno azul uno rosa y uno verde que este verde ya lo hace unos años ya lo hubo y ahora lo vuelve a ver si descatalogó y ahora lo vuelve a ver si igual se hacen algunos colores más de momento van a quedar así y bueno un poco más cualquier duda ya sabes en los comentarios déjame un like si te ha gustado el vídeo y es así muy pronto haremos otro vídeo como éste hablando de otros vinilos nuevos que tiene saballiar así que si llegamos muy pronto hacía en likes para la semana que viene hago otro vídeo de otros vinilos nuevos comenta me si tienes alguna duda si no me llama feo o lo que quieras y v2 de saballiar chao robaleros cuidado por las pedras oye así entre tú y yo y se me ha olvidado hablar del ángulo de la del saballero nada simplemente iba a decir que vuelven a ser los típicos abiertos quiero decir este es el vinilo y las colitas de ahora tienen un ángulo de 90 grados pues ahora van a ser así